La llamada China de los esclavos le hizo una oferta al mundo occidental que es usted no trabaje, yo trabajaré y usted quémpremelo barato. Y naturalmente nos hicieron el enorme regalo de empezar a trabajar por ellos y por nosotros. Y yo creo que en algún sitio alguien pensó que ellos harían lo mismo que hicieron los árabes con las cantidades ingentes del dinero que producía el petróleo, que era dedicarse a maladministrarlo y no refundirlo para hacer un país potente. Se equivocaron, nadie sabíamos qué podía hacer China, qué pasaría cuando China se levantara y lo que pasó cuando se levantó fue que se dedicó a hacer un país muy fuerte, es más tan fuerte que si los demás no reaccionan y hacen los ajustes necesarios, la confrontación entre Oriente y Occidente es inevitable, porque vamos a tener una sociedad muy debilitada que es la sociedad occidental frente a una sociedad muy vigorosa y con necesidad de crecer cada vez más tecnológicamente en las comunicaciones, en todo, como es la sociedad oriental o China. Desde ese punto de vista, no entender, y levanto la mano porque pese a que me dedico profesionalmente a ello, ni yo mismo entendí muy bien que el T-MEC no era un cambio de palabritas entre el TLC y el T-MEC, no es que ahora hubiera un reajuste arancelario, no, el T-MEC es una oportunidad de constituir, hay dos grandes ejes económicos hoy en el mundo, que es el llamado mercado interno, que eso lo aprendieron, los chinos lo aprendieron todo Estados Unidos. Deng Xiaoping creó un ministerio de las mejores prácticas de la economía y de las sociedades occidentales para repetirlas en China. Y una de las cosas que entendió es que después de la Primera Guerra Mundial y antes exactamente de la crisis económica del 29, pero sí, antes del 45, el mercado interno, que en este caso fue dinamizado por la Segunda Guerra Mundial, era de verdad la mejor barrera para defender la estructura de la fortaleza económica norteamericana. Eso lo entendieron muy bien los chinos y se dedicaron a administrar bien su dinero y sus deudas, ellos siguen siendo los mayores poseedores de deuda externa de los Estados Unidos de América. Y la gran pregunta que siempre nos hacemos es, ¿podrían vivir sin liquidar su cupón de intereses? Y la respuesta es sí. Hasta ahora, hasta el COVID, hasta que empezaron a no poder cumplir sus compromisos por el cierre del puerto de Shanghai, ellos podían perfectamente vivir sin cobrar los intereses norteamericanos. ¿Podríamos vivir nosotros sin la aportación china? No, obviamente no, porque en este momento descubrimos que en materias primas y en todo lo que no tienen, los mayores inversores de África, de América Latina y del mundo son también los chinos.